Fonsi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destinarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides de esta peligro Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito, despacito Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí, bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Y cabeza pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fancy Y que olvides tu apellido G-Y Despacito Ay Fancy G-Y Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome G-Y Muéstrame el camino que yo voy G-Y G-Y Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso G-Y Oh yeah G-Y Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro G-Y Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo G-Y Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, 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 oh Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Fonsi Fonsi T'igua Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito D40 Despacito Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desunarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Dos años gritos, baby 一 meter un golpe tres Empezar tu gelo Brugia Celebrparia Oh, no Oh, no Oh, no Oh Hey Oh, no Ey Olivia Es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fozzy Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo hoy Tigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides, stop, baby Si te pido un beso, ven dámelo Con esa destreza Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Quiero hacer tu ritmo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y es que olvides, y es que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito Ay Fancy G-Y Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destinarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame, muéstrame el camino Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fonzi Y que olvides tu apellido D-Y Despacito Ay Fonzi D-Y Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy D-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ay Fancy Di guay Oh, oh 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 no Oh, oh oh Ey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di guay Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Paparito a poco atleta en Puerto Rico Despacito a poquito un plato en Puerto Rico Futuro a cortado un plato en Puerto Rico Despacito a poco atleta Caja quite a lo que te gusta Y que tú lo anot a conqueror Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Digo, despacito